Número 1, Matías Schultz 2, Fede Fernández Número 3, Férico Pizarro Número 4, Sebastián Simón Número 5, Pablo Cortella Con la 7, Facundo Fafacanjianí La 8, Pablo Simón Número 9, Leo Querín Con la 10, México Viena Número 12, El Negro Bernardo García Número 14, De Viena Agustín Vidal 17, Mariano Canepa 18, Adrián Portela Número 20, Julián Souto Cuarto Número 22, Sergio Crevatí Número 25, Pablo El Polo Países Oficiales de Argentina Guillermo Milano Eduardo Gallardo Guillermo Casón Y Carlos Marino ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!